Este pueblo no se imagina la suerte que tiene que tener un presidente valiente en su carnaval. Aquí estaré, como siempre lo estuve, a tu laito, a mi comer y al mar. ¡Vale! ¡Vale! Este chandarte te quita la pena es tu pasión. El cigarín tendrá siempre una deuda. El cigarín siempre es amigo mío. ¡Vale! Eres la esencia del pegamento que nos une en tu peña tu cariño a la sienta. El que ha dado y se rinde a tu pie. ¡Vale! El que ha dado y se rinde a tu pie. El que ha dado y se rinde a tu pie. ¡Vale! 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 ¡Vale!